¿Qué señores? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Andriy Shevchenko, ¿sale? Es un jugador alto, un 83, es elevado, elevado, no es lo mejor para un ofensivo o para un delantero en específico, pero no le veo problemas. El jugador es un 5-4, te puede ayudar para abrirte el espacio, 4 de pie débil, bastante útil, pero en esa parte sí el jugador tiene definiciones bastante buenas, tiene características bastante interesantes, en cuestión de energía 94 no hay problema, salto, cabeceo, algo que sí es, tiene salto, tiene cabeceo, pero no lo vas a ver utilizando la cabeza tanto. De repente ocupa más el recurso de la chilena, la tijera, pero sí llega a utilizar la cabeza de vez en cuando, en cuestión de pases no hay nada que pedirle, tiros bastante buenos, eso sí, vi un par de definiciones que me gustaron bastante y en cuestión de ritmo es casi perfecto, tú le puedes dar ancla, le puedes dar halcón, le puedes dar este motor y el jugador tendría una mejora. Ahora, lo estuve ocupando al 100% con cazador porque fue lo que el señor Zed le dio al jugador, ya no se lo quise mover y con respecto a los tiros está bastante bien, el regate es bastante bueno, es bastante sólido, no esperas que un jugador de un 83 se mueva bien, al menos como lo hace él, no es un jugador por ejemplo tan tan ágil como el señor Nani que le hice el review, pero se defiende bastante, en cuestión de carrera, en cuestión de definición, la inteligencia artificial para tratar de atacar, el posicionamiento, excelente, es, es, imagínense a Hurricane pero con más ágil, ¿sale? Obviamente Hurricane es mucho más alto, pero es como un ejemplo, ¿no? Es un jugador que tiene muy buenas carreras, el jugador como tal tiene tiro colocado, tiro libre potente y nada más, cosa que tiro colocado le puede ayudar por el 4 de pie débil, pero creo que más nada, o sea, el jugador es bastante, bastante completo. Ahora, por el costo, me sorprende un poco porque el costo es bastante accesible, 161 mil monedas para lo que te ofrece esta carta, bastante bueno, el problema con Andrei Shevchenko es de que no tiene cartas bastante buenas, son, pueden llegar a ser útiles a ciertas personas, si eres fan de él y lo quieres meter adelante, pero las cartas anteriores, si dejan mucho que desear, esta carta corrige bastante bien todo y de nuevo el jugador funciona con controlado, el señor Seth le dio cazador, yo en lo personal podría darle este halcón o podrías intentar con motor para tener un poquito más de agilidad, pero no siento que vaya a impactar tanto esa parte, el jugador tiene un tipo de cuerpo promedio, la altura, pero de nuevo, bastante, bastante bueno. El jugador como tal, para poder sacarlo te piden una plantilla de 11 bronces raros, lo cual no le veo problema, una plantilla de plata que esté todos raros, tampoco le veo problema, de ahí se salta a otra plantilla de plata, pero ya te dan el jugador en préstamo, lo cual podrías utilizar para ver cómo te va, y creo que esa parte ayuda bastante, y de nuevo, si lo recomiendo. De ahí tenemos una plantilla bastante accesible, con una media 84 y un jugador del Inter de Milán, no le veo problema ahí, después una media 85, seguimos dentro de los costos bastante accesibles, con un jugador de la serie A, no piden ninguna carta especial, y por último piden una media 86 con un jugador del equipo de la semana o de los FUT Champions, cosa que de nuevo se me hace bastante accesible, no le veo, de verdad, no le veo problema a la carta, porque básicamente te están pidiendo 84, 85 y 86, esa parte es bastante, bastante accesible, y por lo que ofrece, es bastante completo, si hubiera tenido 5 de pie débil, sería una bestia, pero en líneas generales es bastante, bastante bueno, pero bueno, vamos a mostrar lo que hice con el jugador dentro del juego, ya regreso. Ok señores, señor Shevchenko, es una... Creo que el Shevchenko estuvo creo que en el Chelsea, en la serie A, un rato, vamos a ver qué tal, recuerdo que lo llegué a ver jugar un par de ocasiones, ah, pero vamos a ver qué hay, va haciendo la carrera, suelto el balón, buena velocidad, excelente definición, a pesar de que no le pegué bien, excelente definición. Otra vez, bueno, bueno, ah, bueno, este, buen control del balón, pero sí me fallo ahí, error de movimiento, otra vez, buena carrera, No, me pasé de exquisito, primer movimiento bien, el segundo ya no, pero no fue que le quitaran porque hizo mal el movimiento, sino porque elegí mal el movimiento. Bien colocado el jugador, se nota esa desesperación por querer llegar a línea de fondo, lo cual es bueno. Hacia adentro, se ve en la carrera, buena velocidad, Excelente centro, buen movimiento ahí, me quise pasar de nuevo de elegante y exquisito, pero me gustó los movimientos que realizó. Excelente tiro, me gustó porque le pedí que le pegara hacia abajo y se nota como que se mete hacia arriba, la definición excelente. No, ese era tiro, pareció más pase. No, ya, el jugador tiene, al inicio tenía una excelente movilidad, una excelente agilidad, muy buenas carreras, ahorita obviamente ya se viene abajo, de nuevo no sé que tiene EA y que ahora todas las cartas deben tener 200 de energía si no se nos vienen abajo, pero sigue sigue de alguna manera manteniendo o reteniendo ciertos detalles bastante buenos simplemente que la velocidad siento que ya no está ahí buen movimiento buena definición no era para empezar a la pase y se lo dio salió como tiro más que pase y el segundo era tiro y le dio pase entonces pero bueno ya ya está bajo el jugador no pero mío buen movimiento pero mío no la carrera un tiro sentí como que fue un poquito lento el golpeo no lento sino que le pegó uno con tanta fuerza lo correo no ahorró el mío ahí ahí sí lo lo desequilibran y ya se nos fue buena colocación pero falta un poquito más de potencia en ese centro un buen tiro no utilicé el green timing no hay vi que estaba fuera de lugar pero aún así ya le había aplastado así bien la carrera de nuevo se sigue corriendo hacia los espacios cuando ya no está tan marcado su uso de carreras o forzarlo a ciertas este carreras muy marcadas si el jugador mantiene esa parte de la energía va a seguir realizando carreras por ejemplo aquí me espero inicia la carrera le suelta el balón debieron esperado un poquito más tarda un par de pasitos pero igual de nuevo buena intención ahí excelente pase buen recurso pero bueno el jugador sigue de nuevo bastantes características bastante buenas el jugador está bien acomodado la posición la carrera en la posición un cabezón hubiera gustado que le pegara con el pie porque tenía el espacio pero un buen recurso un buen recurso no ha hecho todo bien le puso casi 99 por ciento de gol pero el jugador definió mal ahí un control la dirección que tomé estuvo mal la dirección que tomé el portero no vi que movió el portero pero bueno casi terminó haciendo gol contribuye a la jugada un golpeo ahí le falta un poquito presionarme el juego al ofensivo pero al defensivo perdón pero bien no pensé que le iba a sacar bueno sigue minuto setenta y dos y sigue funcionando bastante bien no me quejo es una muy muy buena carta de hecho excelente sigue bien la jugada y define define como leyenda ok señores si les gustó el review consideren suscribirse al canal si llegan a utilizar esta carta déjenme en la caja de comentarios que les ha parecido esto de nuevo con el fin de que otras personas cuando ven estos videos también vean sus experiencias y decidan con un poco más información si hacer o no la carta para mí bastante completo excelentes carreras excelente posicionamiento muy buena velocidad buena inteligencia artificial al atacar excelentes definiciones obviamente cuando le pegas bien cuando le pegas mal como yo como lo hice muchas veces en el video pues si no 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 vas no va a ser milagros y te dura todo el partido sin ningún problema de repente en un par de partidos si no te que el jugador se cansaba y se venía abajo pero fue cuando lo hice correr todo el partido y sin ninguna razón aparente entonces si bien es bastante útil ten cuidado con las carreras para que no te pase lo mismo que a mí que por estar probando cosas el jugador se me vino abajo y en un par de ocasiones si si llego a fallar pero bueno vamos a no dicho cual vamos sería todo muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente